Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase de educación cultural y artística. Voy a tomar la asistencia correspondiente a esta hora, ¿sí? Tengo a Ivana. Tengo a Steve. Presentame a Angie, buenos días. Buenos días. Tengo a Joan. ¿Tengo a Joan? ¿No? ¿No está Joan? ¿Ok? Tengo a Cristel Cordero. ¡Ya está ante mí! Gracias Joan, gracias Cristel. ¿Qué me lo había pasado, Cristel? ¿Qué no había aparecido? ¿Ok? Tengo a... ¡Oh, ya! Tengo a... Mia Fuentes. Mia Fuentes. No está mía. Christopher González. Sanguí, mírenme a la... Gracias, Christopher. Hermoso como una rosa. ¿Ya? Ah, está a tu lado. Muy bien. Tengo a... Jorge. Jorge. Jorge, ¿no está? ¿No está? Mía, perdón, ¿Tais? Presente. Gracias, Mía. Presente. Sheila. Yoeli. Ike Pinargote. Rafa. Gracias. Rafa. Presente, Mía. Gracias. Lía. Presente, Mía. Muy bien, Lía. Gracias. Iker y Lucas Úñiga. Presente, Mía. Gracias. ¿Doménica? Presente, Mía. Charlotte. Presente, Mía. Ani. Presente. J.D. J.D. Yo lo vi a J.D. Presente. Gracias. Ok, chicos. A ver, recordemos. Ustedes saben que educación cultural y artística, ¿verdad? Es una expresión de las diferentes maneras de, como su nombre lo dice, de expresar el arte, ¿verdad? Nosotros podemos hacer arte mediante dibujos, mediante la elaboración de cosas, como hemos elaborado nuestros muñequitos, ¿verdad? Nuestras personalidades que hicimos con palitos, podemos elaborar, podemos hacer presentaciones teatrales, podemos hacer baile, movimientos corporales. Ajá, nuestro autorretrato también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esta semana, esta semana, nos toca trabajar en base a la interpretación. ¿Cómo interpretación? ¿Qué se viene a la mente cuando hablamos de una interpretación? A ver, ¿cómo? ¿Qué se viene a nuestra mente cuando decimos una interpretación? Que vamos a interpretar. Ya, que vamos a interpretar. Ya, cuando vemos algún cuento y lo hacemos, ¿verdad? Eso se llama interpretarlo, ¿verdad? Cuando también, pues, de alguna, de alguna obra, de algún cuento que a usted le guste, usted va a representar o lo va a dramatizar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver esta semana sobre estos diferentes tipos de interpretación. Y una de esas maneras, o una de las maneras como podemos interpretar es también mediante un cuento. Así que vamos a ver esta semana sobre un cuento. Ustedes saben que podemos interpretar de cualquier tipo de cuento. ¿Qué cuento le gusta a usted más? A ver, ¿qué cuento le gusta a Steve más? ¿Cuál es tu cuento favorito, Steve? Lala. ¿Steve? Así lo ha caído. Sí, Nargote. Steve. ¿No está Steve? Ani, ¿cuál es tu cuento favorito? Los tres chanchitos. Ah, ya. Los tres chanchitos me dijo Steve. Ani. Los tres chanchitos. También, los tres chanchitos. Mía Mantuano, ¿cuál es tu cuento favorito? Los tres chanchitos. También los tres chanchitos. Sheila, ¿cuál es tu cuento favorito? Mía y los tres chanchitos. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, muy bien. ¿Cuál es tu cuento favorito, Charlotte? Mi cuento favorito es de los conejitos. De los conejitos, ¿ya? Jadie, ¿cuál es tu cuento favorito? Jadie, ¿cuál es tu cuento favorito? Mi cuento favorito es la mariposita. Ya, la de la mariposita. Bueno, no me sé ese cuento. Ivana, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿Cuál? Miraculous. Está aquí. No entendí, Ivana. Miraculous. 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 Ah, ya, muy bien. Steve, Rafa, ¿cuál es tu cuento favorito, Rafa? ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Cuál es tu cuento favorito? La caperucita roja. Muy bien, la de la caperucita roja. Y gato con botas. Y gato con botas también, muy bien. Cristel. Mis. Un ratito, mami. Un ratito. Cristel Cordero, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Cuál es tu cuento favorito? Ah, ¿tu cuento favorito? Es que todas las noches te cuento, Rafa. Ah, ya la caperucita roja. La caperucita roja. Muy bien, ya la escuché. Ya te escuché, caperucita roja escuché. Muy bien. No, no te digas el mismo cuento. ¿Otro? A ver, Joely, ¿cuál es tu cuento favorito, Joely? Los tres cerditos. Liam, ¿cuál es tu cuento favorito? Liam. Liam, ¿cuál es tu cuento favorito, Liam? La caperucita. La caperucita. Christopher, ¿tu cuento? La caperucita roja. Ya. Y, Kerylucas, ¿cuáles son sus cuentos favoritos? ¿Cuál es tu cuento favorito? El principito. ¿Cuál? El principito. El principito, ¿ya? Doménica. La veinte durmiente. Muy bien, Thaís. Ariel uno y Ariel dos. Ariel uno y dos, muy bien. Miña Fuentes, ¿cuál es tu cuento favorito? Blancanieves. Blancanieves. Muy bien. Verá, ustedes me han dicho sus cuentos favoritos, ¿ya? Yo cuento, soy Joan. Ay, Joan, perdón, mi amor. Joan. A ver, Joan, ¿cuál es tu cuento favorito? Perdóname, mi amor. Se me pasó por alto aquí. A ver, dígame. El de Fred. El de Fred. Muy bien. Sí, Laura. Muy bien. Miren, voy a empezar a decirles, ¿verdad? Esos que ustedes me han dicho muy bien, son todos los cuentos que hemos escuchado, ¿verdad? O sea, en algún momento o hemos visto porque también los hacen mediante películas, ¿verdad? El cuento. ¿Cuál es nuestra destreza aquí? Participar en situaciones de juegos dramáticos para situarse, narrarse y ponerse en el lugar de otro. Contar historias con el otro y jugar a ser otras personas. Miren, jugar a ser otras personas. ¿Cuál es la idea? Expresar ideas y sentimientos que suscitan las observaciones de distintas manifestaciones culturales, artísticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, desde ya, ya le voy a decir. La actividad para el día de mañana que vamos a realizar es en base a lo que acabamos de mencionar. ¿Qué va a hacer usted mañana? Usted mañana me va a interpretar a uno de sus personajes favoritos de su cuento. Usted puede utilizar, no sé, una camisita como él. Si es un conejito, una orejita como él. Y se va, pues, va a hacer una partecita de aquello que le guste. Por ejemplo, no sé. Supongamos, a mí me gusta el de Rapunzel. Entonces yo mañana puedo hacerme mi cabello o una trencita. Me pongo un vestidito y le digo, yo soy Rapunzel. Y la frase de mi cuento que más me gusta es... Quiero salir a explorar el mundo y conocer las estrellas. ¿Sí? Puede ser esa, ¿verdad? Porque, ¿qué era ella? Bueno, tenía su cabello. Pero Rapunzel tiene el cabello larguísimo. Ajá. Tiene su cabello bien largo, ¿verdad? No, una blusa. Tiene algo que le llega hasta el piso y su madre la da. Muy bien. A cumplir con su comida. Muy bien. Mándete ahí. ¿Tienes una blusa de quién? De Ariel. Ya puedes ponerte entonces una blusa de Ariel y te peinas así como Ariel y me dices, pues, yo soy Ariel. Y me dicen una de las frases que siempre diga Ariel. Escúchame, mami. Que diga Ariel en su cuento, ¿ya? Eso es lo que usted va a hacer. Por ejemplo, alguien me dijo ahí que le gustaba el cuento de los tres chanchitos. Va a buscar ahí una naricita de los tres chanchitos. Yo tengo, yo tengo, dice mi mamá que sí tiene uno. Sí tiene uno, y ahí está. Entonces, ahí tú dices, yo soy el chanchito, tengo que huir del lobo feroz. Me gusta un chanchito, pero me gusta el lobo. Ah, no, pero tú solo tienes que representarme a uno. Pues, si a ti te gusta el chanchito, representas el chanchito. Si tu personaje favorito del cuento es el lobo, te representas como el lobo. Y dices, me los voy a comer a esos tres chanchitos, ¿ya? Eso es lo que va a usted buscar para el día de mañana. Voy a hacer lo que... Mis, este, yo no tengo trajes. Solo tengo el de un patito. Yo no quiero que la mamá me vaya a comprar un traje, no. Usted se va a poner una blusita como la de su personaje que le guste. Por ejemplo, Bella, ¿verdad? Porque te gusta Bella, ¿verdad? Bella utilizaba unas blusitas por aquí así, con un vestidito. Entonces, tú puedes buscarme un ratito, estoy hablando. Puedo utilizar una blusita así y peinarse bien bonito. Y me va a decir, yo represento a Bella. Y me dice una frase que Bella diga en su cuento. ¿Sí? ¿Sí ven? La blusa de Bella es aquí, ¿no? Así puede ponerse una coronita. Y me dice, pues, yo soy Bella, por decirlo así. Por ahí me dijeron que le gustaba Blancanieve. Blancanieve, busca ahí algo como Blancanieve. A ver, Joan. ¿Te escucho, Joan? Mejor que afuera, que adentro nos viona. ¿Cómo? Mejor que afuera, que adentro nos viona. Ah, esa es una frase, muy bien. Entonces, tienes que representarte ahí como Fred. ¿Qué podemos hacer como Fred? Tenemos ahí unas orejitas así, grandecitas. Unas cositas. Uno con tubito. No, las tienes muy abajo. Y burro. Ya, con tubito. Y el gato con bota. Puedes hacer con periódico, envuelto en cintitas. Sí, te hace las dos orejitas aquí que tiene arriba Fred. Aquí, las dos antenitas esas que tiene ahí. Ya, y ahí te representas como Fred. ¿Qué te parece? Muy bien, eso lo vamos a hacer el día de mañana. Perfecto, vamos a trabajarlo de ahora. En vista de que tratamos de los cuentos, yo el día de hoy le traigo un cuento muy interesante. Le traigo un cuento muy interesante. ¿Quieres saber cómo se llama? Mire la imagen. Sí, sí, sí. Mire, ¿sí se observa? Sí, sí se ve. Sí se ve, muy bien. ¿Qué ve usted la imagen? ¿De qué cree que se trata ese cuentito? A ver. Un topo a la misma. Una pancita. Un topo. Muy bien, de un topo. ¿Qué está haciendo ese topo ahí? Un hueco. Aparece en mí. Un hueco. Está metido en su topo. Está en un hueco, ¿ya? Se desaparece el topo. Vamos a ver. Lo invito a descubrir este cuento. Mete su cabecita. Saca su cabecita y mete. Ajá, saca su cabecita y mete. Les invito a ver el cuento. Entonces silenciamos los micrófonos para ver de qué se trata este cuento. Ya, preste atención porque luego tenemos preguntas en base al cuento, una actividad en línea en base al cuento y pues otra actividad más, ¿ya? Mire todas las escenas, mire cómo él se representa. De pronto mañana también puede interpretar un topo. Así que vamos a ver. Muchos túneles y un problema. Como cada mañana, el topo Tito se levantó, se aseó, desayunó, se lavó los dientes y se preparó para salir de su madriguera para dar una vuelta. Pero entonces descubrió que una piedra en su casa. ¡Menuda piedra! Dijo sorprendido. Tendré que cavar otra salida. El topo apartó su armario ropero y empezó a excavar un nuevo túnel. Cuando no llevaba ni un minuto sacando tierra, se topó con una raíz enorme. ¡Menuda raíz! Soltó pasmado Tito. Tendré que cavar en otro lugar. El topo regresó a su madriguera y empezó a cavar un agujero debajo de la alfombra. Pero al rato comenzó a hundirse en la tierra. Intentó retroceder, pero fue demasiado tarde y... ¡Chao! No se escucha. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Sí se le escucha! Alguien me habló, entonces por eso detuve el video. Ok, continuamos entonces. Tito cayó en un lago de aguas subterráneas. ¡Menudo! ¡Menudo lago! Gritó ahogándose el topo. Que no sabía nadar. Con un esfuerzo enorme, logró volver al túnel y regresar a su guarida. Un poco desanimado, movió su cama y empezó a perforar un nuevo túnel. No pasó ni medio minuto cuando Tito llegó a una sala abarrotada de lombrices. ¡Menudas lombrices! Exclamó el topo. ¿Quién anda por ahí? Escuchó que le gritaban. Soy el topotito, respondió. Una piedra está tapando la salida de mi hogar y estoy construyendo un nuevo túnel. Pues por aquí no puedes pasar, le interrumpió una lombriz con corbata, que parecía la que mandaba más. ¡Estamos celebrando un congreso! Entonces probó por el techo, justo al lado de la bombilla, pero al poco se encontró con los restos fósiles de un dinosaurio entero. ¡Menudo animal! Por aquí será imposible, suspiró desmoralizado, porque ya pensaba que nunca saldría de allí. Sin embargo, el topo no se dio por vencido y lo intentó con un nuevo túnel. Pero al cabo de nada, la pared se derrumbó y Tito se encontró en otra gruta. ¡Menuda mala suerte! Se lamentó completamente agobiado. ¿Quién anda por ahí? Le gritó la hormiga artiga. ¡Mira lo que has hecho! ¡Me has destrozado horas de trabajo! ¡Soy el topotito! Contestó desesperado. ¡Lo siento mucho! ¡Estoy desesperado! ¡Ya no sé qué hacer! ¿Qué te pasa? Preguntó la hormiga artiga, que se dio cuenta de que el topotito estaba muy agobiado. Una piedra está tapando la puerta de mi hogar y estoy construyendo un nuevo túnel para poder salir. ¿Me podrías ayudar? ¡Pues claro! ¡Para eso estamos las hormigas! ¿Verdad? Le dijo artiga. ¡Llamaré a mis amigas y juntas te apartaremos la piedra! Dicho y hecho. Las hormigas alzaron la piedra y la apartaron. Para agradecerles el favor, el topo invitó a las hormigas a una fiesta en su casa aquella misma noche. ¿Vendréis, verdad? Les preguntó Tito. ¡Por supuesto! Les respondieron todas las hormigas a la vez. ¡Menudas somos! ¡Muy bien! ¿Cómo se llamaba el cuento? Topotito Ya, el topotito, ¿verdad? Muy bien, el topotito Muy bien Vamos a ver el topotito Y la niña que en su casa había una roca y no podía salir Ajá, ¿pero en la casa o en la salida de su casa? En la casa En la salida, ¿verdad? En la salida de la casa y no podía salir Lo dejaron atrapado ahí al topotito Estaba haciendo un nuevo vetro Muy bien Y los vetros había unas gusas raras Y hizo más huecos Hizo más huecos Y empezó a encontrar cosas, ¿verdad? A ver, veamos Veamos Yo pregunto Ajá, como un gusano Muy bien, veamos En el primer hueco Que él cavó, cavó, cavó ¿Con qué se encontró? Ellos los ayudaron con la roca Muy bien Pero ese es el final Espérame, vamos a ver Cuando hizo el primer hueco Que movió el armario, el armario, el armario ¿Con qué se encontró? Había, 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 había Con la raíz Con la raíz Muy bien, Joan Con la raíz del árbol Excelente Con una raíz y un árbol Ese fue el primer hueco Muy bien Espérame, Joan Ajá, excelente Muy bien Muy bien Ahora En el segundo Vamos al segundo huequito Cuando cavó, cavó, cavó En el segundo huequito ¿Con quién se encontró? Yo lo digo Yo lo digo Yo lo digo No Y primero Pero cavó Y con agua Y con más allá Como cavó Yo encontró Con agua Eso, muy bien Ivana, gracias Ivana tiene la respuesta En el segundo Encontró con un orificio Y fue a caer a un A una agua Un túnel de agua ¿Verdad? La agua fue a caer Muy bien En el tercero Ahora sí En el tercero ¿A quién encontró? A mis gusanos A los gusanos Muy bien, Jorge A los gusanitos Ajá A los gusanos Afuera 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 encontró Los gusanos Afuera No, afuera no No lo debo pasar Y primero encontró Los gusanos A ver Espérame, Jorge Un ratito Estoy escuchando a Jorge Estoy escuchando a Jorge Esperemos que Jorge termine Y luego participa otro ¿Ya? A ver, Jorge Muy bien Nos encontramos con los gusanos Y uno de los gusanos ¿Qué pasó? No lo dejó pasar Y ahí Fue a una cueva De los dinosaurios Y ahí Y ahí El topotito Ajá Él fue Él se fue Y había unos huesos De dinosaurios ¿Verdad? A ver, Gigi Vamos a ver ¿Qué más, Gigi? Quiero Gracias, Jorge Un ratito Y Y el topotito Se fue A la cueva De los gusanos Ya Y luego de los gusanos ¿A dónde fue? A ver ¿A dónde se encontró después? Este Jorjito Caracol Vamos a ver Estis Ahora vamos con Estis Y se fue A la casa De las hormigas Ya Ok, Yeye Vamos a ver Ya Voy ahora con Estis Gracias Yey A ver Estis Un ratito Jorjito Voy con Estis ¿Está apagado el micrófono, Steve? Después las amiguitas Le ayudaron a sacar Esa roca En la bolita Para que ya pueda salir Y después le invitaron A una fiesta Muy bien ¿Verdad? Les dio un agradecimiento Muy bien Creo que hemos resumido El cuento Veamos Y después se hicieron amigos Y se hicieron muy amigos Muy bien Y agradecido con ellas Porque les ayudaron ¿Verdad? Muy bien Y porque las colabititas No le ayudaron Los gusanitos Los gusanitos No le ayudaron Perfecto Veamos Nosotros tenemos aquí Que los cuentos ¿Qué son los cuentos? Los cuentos Es una narración breve O corta Creada por uno O varios autores Basada en hechos reales O imaginarios Puede ser que hayan sucedido O yo me los invente ¿Verdad? Inspiradas o no En anteriores escritos O leyendas La temática Vaya mi amor La temática Es protagonizada Por un grupo Reducido De personajes Y con un gran argumento Relativamente sencillo Por lo tanto Es fácil De entender Los cuentos Son fáciles De comprender Siempre y cuando Usted preste atención Escuche la pregunta Y me va a levantar La mano No me va a hablar Solo va a levantar La mano Y que yo lo mencione Va a tener la palabra Para poder responder Entonces Según lo que acabamos De escuchar Que hay unos personajes ¿Verdad? Quienes representan Este cuento Quienes transmiten El mensaje O lo que se quiere contar Según el cuento Del topo Tito ¿Cuáles serían Nuestros personajes En este cuento? A ver Tengo a Mía Mía Encontró con las Cositas del árbol A ver No Escúchame Los personajes ¿Cuáles serían Los personajes Del cuento? El topito El topo Muy bien Los gusanitos Los gusanitos Muy bien Las hormiguitas Y las hormiguitas Muy bien ¿Había alguien más Que se mueva? ¿Alguien que te vaya A decir algo más ahí? Sí Dinosaurio ¿El dinosaurio? ¿El dinosaurio hablaba? ¿El dinosaurio? No Solo eran unos huesos Entonces por eso Son tres Tres personajes Que hay ahí Principales Tres personajes Ahí Que hay ¿No? Muy bien Ahora tengo Dice usted Al topo A los gusanitos Y a las hormiguitas De estos tres Personajes ¿Cuál es el principal? El topo De los gusanitos Y a las hormiguitas Steve Steve Alzo la mano Steve ¿Cuál es el principal De todos ellos? Steve Steve Un ratito El topo El topo El topo El topo Es el personaje principal Porque es a él Que le pasan Topotito ¿Verdad? Porque es a él Que le pasan Una serie De sucesos Y es él Que está luchando Pues no Por llegar Hacia su casa Perdón Salir de su casita Muy bien Vamos a ver Entonces Vamos a trabajar Por acá Tenemos una actividad Usted tiene Estos Huitas En sus materiales Busque Estos Huitas Por favor En sus materiales Busque Estos Huitas Listo 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 Muy bien Listo Por ahí me dijeron Listo Mis Mis Hola Hola Buenos días Mis Disculpe Una consultita Veo que han hecho Una casita Eso es de inglés Ah Fue en inglés Ya Mis disculpes Yo no estaba Tuve que salir Y ahorita que llegué Me decían De una casita Que habían hecho Pero pensé Que era con usted No Es de inglés No 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 se preocupe Ok Ya tenemos Esa hojita Perfecto ¿Qué vamos a hacer En esa hojita? Ahí dice Dibujar Lo que más Le gustó Del cuento ¿Cuál fue la parte Que más le gustó Del cuento? Usted me la va a dibujar Ahí ¿Cómo le salga? No es que No puedo dibujar Yo no sé dibujar ¿Cómo le salga? La parte Que más le gustó Del cuento A ver ¿Cuál fue la parte Que más le gustó A Yoeli? Listo Yoeli ¿Cuál fue la parte Que más te gustó Esto fue con la hormiguita Porque la hormiguita Le ayudó a sacarle la roca Muy bien Así le gustó Esa Yoeli ¿Qué parte del cuento Te gustó más Yoeli? Las hormigas Cuando estaba Con las hormigas Ya Muy bien ¿Quién más? Yo Mis Mis A ver Perdón Ivana A ver Ivana Pues dígame ¿Qué parte le gustó más? El topo Con las hormigas Ya Cuando estaba El topo Con las hormigas A Ivana ¿Qué parte le gustó más? El topo Con los Con las hormiguitas Ya me dijo El topo Con las hormiguitas Me dijo Ivana Muy bien ¿Cuál le gustó más? No te escuché El audio Las hormiguitas Las hormiguitas ¿Ya? Mía Es de las hormiguitas De las hormiguitas Cuando sacaban Cuando sacaban La piedra Ya Cuando sacaban La piedra Muy bien Entonces vamos a ver Yo les voy a ayudar Voy a ponerle por aquí Una de esas Partecitas A ver A ver Mía 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 Tenemos que hacer Igualito Como el topo Claro Tienes que ver La decena Que más te gustó ¿Cuál fue la parte Que más te gustó? La hormiguitas La hormiguitas Ya A ver ¿Cuál quiere que le deje? Le dejo esta de aquí Ahí Cuando estaban Empujando La piedrita Esta de aquí Que está hablando Con la hormiguita Hasta que cuando Estaba hablando La hormiguita Ya Ahí Cuando estaba llorando La hormiguita Ya Ahí Ahí le dejo entonces Mía Yo Yo voy a dibujarle El gusanito Ya Usted va a dibujar La parte del gusanito Bueno Yo voy a hacer Igualito Que se llama gusanito Una lombriz Ajá Una lombriz Muy bien Mía Puedo hacerlo Como Como Igualito Como El video Claro Sí Como está ahí Lo puedes dibujar Igualito Así es Coge el lapicito Haces una curvita Vuelta Y La boquita Y para acá Luego le pone ahí Las otras partecitas Y le pone los lentecitos Ahí La parte que más Le agradó del cuento Vamos a ver Nos volvemos a conectar Que se va a cerrar el zoom Nos volvemos a conectar Nos volvemos a conectar Mí, 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 mí Mande, mande, mande Mí, mire Mí, mire mi dibujo Dó Dó